hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de frame villegas marinos discos ángeles y más bueno como la mayoría de ustedes saben este acuario de 125 litros tiene una lámpara prime hd 16 hd es una muy buena lámpara las que me ha ido muy bien con ella no es barata no es nada barata pero me ha funcionado bien y el sistema operativo en el celular se me hace fácil de usar o en tetuivo y más o menos vamos a hablar de esta de hecho va a hablar nuestro amigo edgar aburto nos mandó una reseña un poquito interesante de cómo le ha ido con esta lámpara y cómo ha funcionado y todos los problemas que tuvo para poderla hacer funcionar veamos el vídeo y al final platicamos un poquito más sobre el tema vamos vamos a ver qué dice edgar está muy interesante la opinión de él y vamos a irla viendo bien vamos a empezar hace poco hicieron una pregunta en el grupo sobre si la calidad de la lámpara coral box y la calidad de la lámpara prime hd es mejor o es mala pues hace poco compré esta coral box la tuve que comprar por emergencia ya que la lámpara que ya tenía cuenta con defectos entonces hice una pequeña investigación de esta lámpara porque noté que tiene algunos defectos defectos que se los voy a mostrar y ya ustedes verán y pondrán en la balanza si conviene comprarla en estos tiempos o mejor no la compran o miden ustedes el riesgo y al final les daré mi punto de vista si la edad es buena o mala todo esto es a base de lo que pude encontrar entonces espero que les sirva empezamos esta es la lámpara con la que yo empecé es una lámpara casera estas que te arman me costó 1500 pesos son buenas a mí me a lo que yo obtuve estas lámparas es bueno para corales blandos pero desafortunadamente conmigo esta venía con muchas fallas este en su funcionamiento entonces este tuve que optar por una coral box supuestamente estas lámparas este me dijeron que hay unas que duran 10 años bueno este no fue mi caso y por eso tuve que optar por otra lámpara les pongo este ejemplo para que vean este tipo de calidades de las que yo he tenido empecé con esta no está mal funciona pero el tiempo que supuestamente dura no es el tiempo que me duró a mí realmente funcionando el 100% claro entonces éste tómenlo como una pequeña referencia ok la primera dificultad en comprar una coral box es la aplicación la aplicación que viene este para la coral box que es el modelo moon led plus es la aqua led la cual en dispositivos más recientes ya no es posible encontrar en la play store ya no puedes encontrarla entonces es un poco difícil porque con esta aplicación es donde tú controlas y modificas todas las funciones para la cámaras tienen que vincularse por medio de esa aplicación entonces es el primer error la aplicación al día de hoy ya no es posible encontrarla eso dificulta para un inicio todo ahora te les voy a mostrar cómo le hice yo lo que tuve que hacer yo es este descargar una pk ahora también les voy a decir las desventajas de tomar la decisión de descargar la pk pero al final de cuentas es una opción para usarla y este es el resultado este si tú te pones a buscar la aplicación por todos los lados de aqua led esto es lo que te va a aparecer te va a aparecer que esta app no está disponible para tu dispositivo entonces al no poder instalarla tendrías que pasarte una versión muy inferior a la de tu teléfono para que puedas a la de android perdón para que puedas descargarlo lo cual creo que eso es complicado porque constantemente se actualiza las aplicaciones pero en fin y la manera que yo lo hice fue a través de un apk tienes que buscar en google chrome apk de aqua led y habrán muchas opciones demasiadas opciones para poder descargarlo el problema es buscar la versión correcta porque muchas muchas estas te van a venir con pocas funciones entonces al final de cuentas no te sirven la que yo encontré y fue la que más me sirvió fue la versión 1.6.2 creo que fue esa y hasta el momento fue la que más me ayudó ahora les muestro esta como ejemplo tú encuentras una pk y la descargas y una vez descargado tienes que instalarlo en tu dispositivo y así ya te permitirá abrir la aplicación el problema es de que muchas veces los mismos apk te indican que como es una versión diferente a la que fue hecha la aplicación de aqua led este es evidente que no te va a dar las funciones del 100% y eso es cierto yo cuento con una pk que descargue este se los muestro como ejemplo y la que a mí me este la que yo descargue que es la última versión de 1.6.2 no me permite hacer todas las funciones pero me permite hacer las necesarias las necesarias como configurar algunos leds ya por fin este por tener un temporizador a qué hora se enciende a qué hora se apaga y más más que nada eso fue lo primordial porque eso me ayudó a que ya le agarre la onda lo que yo tuve que hacer es hacer pruebas una semana fuera del acuario hice muchas pruebas la dejé encendida todos los días les cambiaba la configuración para ver que tomara esa configuración y que sea y que si hacía caso porque los problemas que tuve más presentes es de que no me hacía caso configuraba una hora o un cierto tipo de intensidad de led no la tomaba se quedaba con una sola intensidad entonces eso fue lo que más batallé pero pero fue por mucho lo que más batallé es muy difícil este lograr eso el problema es de que como yo creo que al ser vieja en la aplicación sencillamente no te da esa posibilidad de que te haga ese guardado de la configuración que tú haces al final de mucho mucha paciencia se puede configurar es cuestión de que número uno tengan cuidado de que apk descarga no vaya a ser uno que tenga virus esa es otra desventaja otro a otro riesgo que tomas lo que yo hice fue ponerlo en otro teléfono que no ocupó porque otro de los problemas es de que al cambio me pasó que siempre tiene que ser configurada a la red que viene de la lámpara si no no puedes este no se puede conectar la red entonces no no funciona tiene que estar vinculada a esa red según yo eso antes no era necesario no era necesario que se conectará el wifi no sé por qué ahora es así repito seguramente de eso se debe a que ya es vieja la aplicación evidentemente el creador de la aplicación ya no le dio mantenimiento y pues se quedó así creo que son chinas este por lo que yo encontré y este y por esa razón yo creo que estas lámparas este ha de ser su mayor defecto el poder encontrar la aplicación el poder este tener la paciencia para poder entender la aplicación y una vez que tú entendiste eso créeme que ya lo demás es no hacer nada tú haces tus pruebas fuera del acuario te esperas con paciencia haces pruebas entiendes cómo funciona la aplicación o en caso de que descargues el apk entiendes qué funciones tienes disponibles y cuáles no y en base a eso vas a poder obtener resultados que tú desees o los que tú puedas alcanzar y así ya no tendrás que darle más mantenimiento a la lámpara por ejemplo a mí este tuve mi tiempo de pruebas mucha paciencia y al final ya puedo controlar la este casi aún yo creo un 90% puedo configurarle ya todos los leds puedo configurar cada intensidad de led puedo a qué hora se prende a qué hora se apaga y hasta ahí ya no habrá ningún problema nada más un pequeño atorón en eso de cuanto a su configuración y la aplicación pero otro problema es el precio y con el precio está si quieres una nueva se me hace un poco un poco caro ahorita les voy a mostrar a mí me han pedido hasta por una coral box no me acuerdo qué tipo me han pedido con siete mil pesos vean ustedes en el mercado libre en qué precio están nuevas esa es una de la gran desventaja que ya sea que la como la están vendiendo en la actualidad no te explican o por lo menos no te avisan de que oye fíjate está teniendo la aplicación estos problemas es complicado este encontrar la aplicación o por lo menos que te den una solución a la aplicación pues bueno esa es otra como desventaja de la de esta lámpara que nadie te la dice te están vendiendo la lámpara como si fuera buena pero sin decirte los problemas sin decirte los problemas que te vas a llevar bien este es el otro modelo en la otra lámpara creo que es más grande y tiene otras funciones en la aplicación es la que termina en un v3 esta es otra no tengo este tipo de modelo no sé cómo sea su configuración supongo que debe ser algo similar a la que es con aqua led pero ahorita les voy a mostrar nada más para que vean que es la misma este por lo menos aquí en la aplicación es la misma persona que esté la misma persona que creó aqua led ahí está el nombre por eso les comentaba que eran como chinas intenté comunicarme para este por medio de la aplicación por medio de correo a ver qué me solución me daban nueva solución pero este ahorita les voy a mostrar las reseñas que tienen estas para que las vean las cuales están en la en la aplicación de éstas de play store están estas reseñas que dicen que si no te quieres meter en broncas no la compres tiene problemas en cuanto a su conexión o su configuración con la app igualito que me pasó a mí muy similar pero este es el otro modelo no vayan a confundirse de que este modelo sirve para la de moon led plus o viceversa no cada una tiene su modelo creo que ésta es más reciente que la moon led plus eso eso es hasta donde yo este encontré pero fíjense que los dos tienen prácticamente los mismos errores y poniendo en comparación con una prime chequense cómo están sus precios también no son nada baratos pero si nos ponemos a pensar estos defectos que tienen la coral box con este tipo no conozco cómo es el funcionamiento de la aplicación con la con la prime hd creo que el doctor tiene uno a ver si luego nos ayuda cómo es éste la configuración con esa app pero miren si quieren evitarse de problemas en caso de que puedan tengan chance hagan hagan mejor este por una prime digo es más caro seguramente sí por si quieres evitar evitarte de problemas más que nada este la paciencia o buscar cosas así pues váyanse por una de más calidad yo creo que vale la pena porque si nos ponemos a observar los precios también de la coral box no son nada baratos hay uno que me mandaron de una moon led plus como la que tuve nueva 6500 hay unas de prime que 6800 vean que la diferencia no es abismal si ya vas a hacer ese gasto pues mira yo creo que vale la pena ahora si estás consciente de las pequeñas dificultades que va a tener la coral box depende como lo veas no porque en mi caso fue de emergencia entonces muchas opciones no tenía pero si tú piensas que puedes solucionarlo más rápido yo creo que sí te va a convenir adquirir una coral box siempre y cuando si puedes sea este segunda mano porque definitivamente las quedan como nuevas no son precios muy locos y bueno ya desde mi punto de vista este el poco tiempo que la adquirí ya he visto buenos resultados no sé si se alcanza de ver tampoco no tengo una buena calidad de cámara entonces no soy el mejor a esté tomando fotos ni vídeos entonces más o menos se va a ver pero realmente es increíble como ha tenido crecimiento algunos los corales el polipo estrella de por sí crece bien en todos lados ahorita está mejor tengo este disco soma rojo ahorita es vencer como era antes también una clavularidad papaya han crecido increíbles han avanzado muy bien obviamente independientemente de que la luz es muy necesaria para ellos porque la necesitan para poder este alimentarse yo creo que este incremento de calidad de luz a comparación de la luz que tenía definitivamente les ayudó no se va a ver absolutamente como quiero pero ahí les puedo este mostrar algunos de los pequeños resultados mi colonia de clavularidad papaya ya ha tenido muchas este muchos brotes no es el primero que tengo pero a comparación como llegó es notoria la diferencia así me llegó a mí yo le pedí muy chiquito y los cambios y se los mostré y bueno esto es lo que pude encontrar una investigación que hice y la experiencia que obtuve al comprar esta esta lámpara coral box yo creo que si pueden encontrarla al precio mucho menor que al que está una nueva y pueden hacer sus defectos menos tediosos para ustedes yo creo que si una que si es una lámpara que les va a servir a mí me está sirviendo mucho y tengo muy poco de haberla comprado este a mí me costó dos mil 500 pesos ya vieron cuánto piden ahorita por una nueva entonces es cuestión de que ustedes vean muy bien bastante detallado todo esto a mí con la prime me ha ido muy bien si es más cara y se me hace muy intuitivo el manejo de la programación pero es este es un buen un buen estudio sobre la coral box saludos a todos que tengan buen día si tienen comentarios por favor háganoslo saber y así podríamos tener un más amplio grupo de comentarios y de experiencias con estas dos lámparas